Y en este momento vamos a recibir a una amiga que ya nos ha visitado en otras ocasiones y que siempre es un placer recibirla. Loreny Solano está con nosotros. Bienvenida, Loreny, a Esto No Tiene Nombre. Es un gusto tenerte de regreso. Muchísimas gracias a ustedes que siempre están pendientes con cosas que en este país no tienen nombre. Gracias, cabrón. Loreny, vienes a conversar en este momento sobre una situación que tiene que ver con diferentes instituciones. A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales envió una comunicación a los medios informando sobre las vistas públicas que estaría realizando sobre el reglamento de cacería, algunos funcionarios de la entidad quieren decir que no y que él mismo contempla a perros y gatos. Loreny Solano, que es presidente de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, aseguró que no era cierto que los perros y gatos estuvieran siendo contemplados en este reglamento. A pesar de que el borrador fue enviado a diversos medios que publicaron las especies de las que se está tratando, donde se incluía a caninos y a felinos. Loreny, explícanos desde cero qué es lo que está pasando. Mira, qué bueno que ustedes se interesan por esto, porque aunque ustedes tal vez no lo hayan medido, este país es inminentemente animalista. Si ustedes viven en una torre se van a dar cuenta de que en su entorno hay mucha gente con animales. Y eso ya de por sí te crea un vínculo y una cercanía y un sentimiento que no tiene que ser solamente hacia los tuyos. El 21 de junio el Ministerio de Medio Ambiente envió a los medios de comunicación una información llamando a vistas públicas sobre el tema del reglamentar regular la cacería en el país. Las vistas públicas son una herramienta correcta, nosotros estamos a favor de eso y gracias a Dios que lo hicieron, porque imagínense ustedes que lo hayan promulgado sin nosotros enterarnos. Entonces, qué bueno que lo hicieron a través de vistas públicas, que se extendió el 4 de julio, dos semanas más, porque el tema ha caldeado los ánimos de muchos sectores. Hay mucha gente negada a este reglamento. Ahora, una pregunta, Loreny, antes de seguir avanzando. Es un reglamento sobre cacería, pero ¿qué tipo de cacería estamos hablando? ¿De qué tipo de animales dentro de ese reglamento? A mí me parece bien, o sea, para que la gente tenga una idea, el propio medio ambiente, por ejemplo, recientemente el presidente de la República decretó una veda por mucho más tiempo para ciertas especies marinas. Y eso ha llevado a cierto debate, sobre todo a los que viven en Nahuatl, a pescadores que viven de esto, pero hay un criterio de Estado para preservar especies, etcétera, etcétera. Como existe eso, existe también un reglamento para la cacería, para que no sea indiscriminada, para que no se utilicen cierto tipo de municiones, etcétera, para que se haga en un periodo determinado. ¿De qué trata esa cacería? Yo te diría que te voy a mencionar las especies, pero el reglamento de cacería surge en la ley de biodiversidad, que es del 2015. Cuando nosotros reestudiamos la ley de biodiversidad, nos damos cuenta que ni en las vistas, ni en los considerandos, ni en las derogaciones aparece por ningún lado que se consultó una ley que ya existía en el país, que se llama Ley 248-112 de Protección Animal y Tenencia Responsable, lo que significa que hubo un dolo en la parte legislativa que promulgó esta ley sin haber visto que el país tenía prohibido el biocidio. ¿Verdad? Entonces, en el 2012, República Dominicana dice en una ley que está prohibido matar animales por deporte, por diversión. Sin necesidad no hay por qué matar un animal. Si un animal se constituye en una plaga, en una peste, en una situación que atente contra la vida humana, es entendible que se tenga que sacrificar, que es diferente, la palabra exclusiva, el término lo podemos decir diferente, ¿verdad? Si un animal es agresivo y con todo el mundo le cae encima, tú tienes que hacer algo para resolver eso. Y hasta esa metodología tiene que ser digna. Entonces, de los animales que estamos hablando de cazar, y me gustaría darte el detalle cronológico para que no se pierda el hilo. Primero, ellos emiten ese comunicado. Nosotros decimos, vean acá, los animalistas, ¿cómo va a ser que están pidiendo vistas públicas para reglamentar algo que está prohibido? Porque entonces, si lo regulan, significa que es legal. Y nosotros nos acercamos al medio ambiente, ellos a nosotros, emitimos un comunicado como FEDA, diciendo que no es correcto porque está prohibido. La gente dice, sí, pero que la cacería está, y claro que existe, porque medio ambiente en la ley de biodiversidad del 2015, dice que hay que crear un reglamento. Y ese es el reglamento que del 2015 al 2019 ha estado pululando en el ministerio. Nadie lo quería afirmar, ningún ministro por ahí. ¿Por qué? Porque sabían que esto iba a pasar. Esto es como el tema claro. Pero, Loreny, yo no acabo de entender, o sea, te entiendo perfectamente, pero si está prohibida la cacería, si está prohibida, ¿cómo hay una ley que pide reglamentarla? Si está prohibida, no hay que reglamentar nada. Exacto, exacto. Ese es el libro del programa. Esto no tiene nombre. ¿Cómo tú me explicas a mí que yo te voy a crear? Es como que yo ahora creo una ley para cualquier tema, para abolir a personas, para el aborto. Una ley en el aborto cuando tenemos un código que está diciendo otra cosa y que todavía se sigue dirimiendo del Congreso. Cosas como esas. Entonces, los animales que están siendo mencionados, casa deportiva, el pato de la florida, si usted ve ese animalito, es bello, bello, precioso. El pato de la florida, la guinea cimarrona, que parece un pavo real, la tórtola rabiche, la tórtola liblanca, la paloma turca, la tórtola de collar. Pregunto, ¿hay necesidad de alimentarse con esos animales? No, eso es deporte que se está practicando. Practicando la casa de control, que el mecanismo de control es justamente para especies invasoras que están dañando la biodiversidad, el ecosistema. Nosotros podemos tener algún tipo de flexibilidad con eso, por lo que les decía anteriormente. Siempre y cuando atente contra la vida humana, contra el ecosistema. Pero hasta para eso también hay metodología. Sin embargo, en la casa de control es que meten a los perros y los gatos. Porque les llaman perros y gatos asilvestrados. Asilvestrados significa que es un animal doméstico que está a su libre cuido, que no tiene nadie que le responsabilice. O sea, los perros y los gatos de la calle. Exacto, los abandonados, los que están en la calle. Entonces, el tema no es cazarlos tal vez con la escopeta, es que tengamos permiso de matar a los perros de la calle. ¡Guau! Entonces, tú sabes que es más fácil matarlos que esterilizarlos y buscarles mujeres. Eso te iba a decir, pero que comienza una campaña de esterilización y tú vas a ver que en 5 o 10 años ya va a reducirse esa población. Yo quisiera que ustedes vieran. Yo no sé en qué corazón puede gestarse una cosa así. Yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de comunicaciones que yo les he enviado a las instituciones públicas solicitando que ellos patrocinen jornadas de esterilización, sobre todo a las que están llenas en los patios de animales que se esconden ahí porque no tienen a nadie que los cuide, que los domestique. ¿Verdad? Entonces, fíjense ustedes. Otra cosa. Pregunto yo, como ente tal vez pensante, ¿cómo es que el Ministerio de Medio Ambiente se atreve a enfrentarse por una minoría que no llega a 500 personas? Porque actualmente quienes ostentaban ese reglamento que está vencido de cuando se empezó en el 2015, esa situación no llega a 300 o 400 personas. Ustedes van a reglamentar para una minoría enfrentándose a una gran mayoría que está en contra totalmente. Explícame algo, Loreny, ya que hablaste de cifras. Ya sabemos que es ilegal y que se ha venido practicando la cacería deportiva de manera ilegal porque ya ha perimido. Y la ley lo que plantea es que se haga un reglamento que no se ha hecho. Entonces, si no está reglamentado, no se puede aplicar. ¿Y dónde se aplica eso? Porque yo sé que hay países, y eso quiero aclararlo también, hay países que tienen eso reglamentado y que es una práctica. A mí me incomoda eso, matar animales por esa razón, deportivamente, para que estemos claros. Pero hay países que lo practican y venado y después disecan la cabeza y lo ponen en la casa. Hay culturas, fíjense, hablo de culturas, que se dedican a eso. No sé si nosotros lo heredamos de Anacaona o de Atuey, de eso de cazar una torcaza y un pajarito chiquito o algo de eso. ¿Alguien se dedica a eso? ¿Hay lugares donde se practica que tú conozcas? Porque yo no lo conozco. Aquí en el país sí, pero como le dije, es un segmento muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. O sea, una minoría. Tú no me puedes decir a mí que por 300 personas tú vas a reglamentar en el país. Eso es un disparate mayúsculo. Es un grupo que tiene dinero para poder comprar los revólveres, las ametralladoras, ¿verdad? Las municiones que cuestan más que muchas veces el propio animal, ¿verdad? Y toda la indumentaria que esto lleva, aparte de los permisos que hay que esperar en medio ambiente y los espacios que hay. Pero con eso que tú dices, ¿quién reglamenta? Más que quién reglamenta es quién fiscaliza ese reglamento. Señores, nosotros tenemos 11 años que va a cumplir ahora el 15 de agosto la ley de protección animal, reclamando todos los días que se haga cumplir la ley y no lo podemos lograr efectivamente. Imagínate tú un reglamento donde tú le das licencia para matar a un sector de la población. Todo el que tenga un arma se pueda acoger a eso, aunque después se vaya a los tribunales para saber si tenía permiso o no. Entonces, ¿estamos fomentando qué en la República Dominicana? El disfrutar la muerte, matar a una criatura inocente. Y eso que tú dices de las culturas, efectivamente, hace años el ser humano necesitaba subsistir y necesitaba abrigarse y le quitaba la piel a un venado o a cualquier criatura que su piel le abrigara. Eso era justificado en ese momento. Hace años había que comer y quemar la carne y usted tenía que cazar aunque todo lo demás se perdiera, pero eso era justificado. Ahora, en un mundo tan industrializado, ¿cómo me explican a mí que este tipo de prácticas se esté haciendo? Que aquí, en República Dominicana, en el selvo, tenemos un senador, Santiago Zorrilla, promoviendo una práctica que en la propia Europa se está recriminando, que es la corrida de toros. ¿Cómo me pueden explicar a mí que aquí, que hay, todavía no hay un reglamento de cacería, encontramos más de 700 trampas para flamencos? Una vez que, lamentablemente, está siendo cruelmente atacada por depredadores. ¿Y dónde están las organizaciones y las autoridades para velar por esto? Sin estar reglamentado. Imagínense ustedes que le demos licencia a la gente para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!